Estamos en un supermercado de la ciudad de Villa Marseille, estamos con los chicos de la Escuela Generativa G.A. y estamos con la profesora Erika, que nos van a contar qué es lo que están haciendo todas estas abejitas que ustedes ven acá en este super. ¿Cómo le va, profe? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, estamos en el super, en el sector de la verdulería. Estamos ahí porque estamos tratando de concientizar sobre todas aquellas frutas y verduras y alimentos, alimentos secos que son polinizados por las abejas. Porque el día sábado celebramos qué? El Día Intencional de las Abejas. Muy bien. Entonces en el marco del Día Mundial de las Abejas es que venimos a concientizar sobre la importancia que tienen para el medio ambiente, para todos los seres vivos. Bueno, a ver, vamos a hablar con esta abejita. ¿Cómo se llama esta abejita? Alma. Alma. Bueno, contame, ¿qué es lo que vos le contás a la gente de las abejitas? Que no las tienen que matar, que tienen que cuidar el bien ambiente para que no mueran y también para que nosotros cuidemos y ellas nos dan nuestros alimentos. Qué bien, bueno. Y ahí tenía una abejita, mirá qué bonita. Bueno, ¿tu nombre? Amelie. Bueno, Amelie, contame, ¿qué le contás vos a la gente? Bueno, que no, que ellas sufren peligro de extinción, que no las tienen que matar porque ellas hacen frutas, semillas, de todo. Claro. Y entonces la gente no tiene que matarlas, sino ¿qué hace cuando hay una abejita que llega a la casa? ¿Qué tiene que hacer en ese momento para que la abejita tenga fuerzas? Bueno, si se le pone acá... ¿En la mano? Sí. La debe llevar en un lugar, o en su colmena, o en un lugar que esté tranquila. Claro. O si no, ponerle... Sí, eso. ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Se acuerdan que en la escuela le sabemos poner cuando vemos una abejita en el piso? ¿Qué le ponen para ayudarla? Seguramente que está muy cansada. ¿Qué le ponemos? ¿Una tapita con qué? Con agua y azúcar. Muy bien. Bueno, ¿y esta abejita cómo se llama? A ver, a ver esa abejita. Uy, qué bonita, qué... ¿Cómo se llama esta abejita? Maite. Maite, bueno, Maite. Bueno, contame. Le vamos a hacer la misma pregunta que a tus compañeritas. ¿Qué le decías a la gente cuando te pregunta algo sobre las abejitas? O en tu casa. Les digo que no hay que matarlas porque... ¿No hay que matarlas por qué? Para... porque las abejitas las dan alimento y las abejitas... Las abejitas... Las abejitas, ¿qué hacen, mi amor? Las abejitas... ¿Eh? ¿Qué recogen de las flores? Poles. Poles. ¿Y con eso qué fabrican? La miel. La miel. Y además con la polinización tenemos todas las frutas y verduras. Por eso, mirá, si estuvimos... Claro. ... lo que estuvimos poniendo en las frutas y verduras. Y esta abejita, ¿cómo se llama? Arif. Arif. Bueno, ¿qué dice ahí? Sin abejita, no. ¿Qué es lo que significa? Significa que nosotros ponemos carteles, digamos, acá hay frutas y si ponemos aquí, dirá, sin abejitas no hay verduras o frutas. Qué lindo. Bueno, entonces, la misma pregunta que le hice a tus compañeritas. Si llega una abejita a tu casa y llega y vos ves que está cansada porque está esperando ahí poder volver a volar, ¿qué hay que darle? ¿Hay que matarla? ¿No? ¿No? Ajá. ¿Y qué hay que darle para que se recupere? Hay que darle un poquito de comida, un poquito de cariño. Claro. Y un poquito de agua con azúcar. Con azúcar. Claro. Y ahí, entonces, ella recupera la fuerza y puede... Volar. Volar. Muy bien. Bueno, profe. Cuéntame un poquito más de todo. Todo esto tan lindo porque muchas veces la gente mata a las abejas. Sí, exactamente. Y bueno, y no debe suceder eso. No, exactamente. La idea es concientizar sobre la importancia de las abejas. Por eso vinimos al sector de la verdulería. En cada fruta y verdura polinizada por las abejas ponemos este cartel y de esta manera vemos que, bueno, está sembrado de estos cartelitos para justamente que vean la cantidad de alimentos que obtenemos a través de las abejas. Bueno, no solo las abejas son polinizadoras, pero sí son uno de los principales polinizadores. Y como también les hablamos de nuestras acciones, como seres humanos, ¿no?, que contribuimos a este peligro de extinción en el que se encuentra. El daño que le hacemos al medio ambiente, la contaminación, el uso de agroquímicos y pesticidas en las siembras, entre otros factores. Y bueno, de esta manera estamos causando la extinción de los polinizadores, en especial de las abejas. Entonces hablamos sobre eso a la gente. Bueno, profesora, ¿dónde queda la escuela? La escuela queda por la calle Maipú, al 1712, en el barrio de las Mil Viviendas. Bueno, ahí nos encontramos con la Escuela Generativa Ecológica Ambiental, donde trabajamos este proyecto sobre las abejas y un montón de otros proyectos sobre el medio ambiente. Es una escuela ecológica ambiental. Muchísimas gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes por enseñarles a nuestros niños. Muchas gracias a ustedes por compartir. Bueno, nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Merced. ¿Por qué? A ver, saluden ahí. Les explicamos por qué no lo podemos hacer dentro del súper, que ahí tienen todos los chicos, los dibujos, las abejitas. Y bueno, como mostraban, sin abeja no hay y también le entregan una bolsita de regalo. ¿Por qué? Porque en el supermercado no les dejan filmar y es por eso que nos vinimos acá afuera, para que ellos pudieran contarnos un poquito lo que hacen las abejitas. Y como abejitas que son ellas, nos han comentado para toda la sociedad. Así que les decimos muchas gracias.